Música Médicos chilenos reportaron haber sido reprimidos por carabineros durante sus tareas de atención a los manifestantes. Leonel Retamal nos amplía. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Aquí en Chile ya ad portas de cumplirse un mes de este estallido social de la movilización popular que se ha dado contra el modelo económico de Chile y por una nueva constitución. Un punto resalta fundamental que es el actuar de carabineros y las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Junto con las personas que se van a manifestar y que reciben la represión de carabineros también, la han vivido los funcionarios de salud que tratan de apoyar a estas personas en el caso de que reciban perdigones, o que se vean afectados por el uso intensivo de gases lacrimógenos. Últimamente, recientemente hemos recogido denuncias de parte de los equipos médicos, en el caso, por ejemplo, de la muerte de un joven de 29 años, en que fueron atacados por carabineros y denuncian que debido a esta agresión se perdió la vida de este manifestante. Para conocer más detalles de cómo ha funcionado carabineros con los trabajadores de la salud, queremos conversar con la delegada de salud de la Central Unitaria de Trabajadores. Cuéntenos, bueno, ¿cuál es la denuncia que están planteando ustedes respecto al actuar de carabineros y es una actitud sistemática de ataque a los funcionarios de salud? Sí, mira, bueno, hace un mes nosotros que, como tú lo decías, nuestro país lleva un mes en estallido social y hace un mes que los funcionarios y funcionarias están sufriendo la represión en el ejercicio de su trabajo. El caso, la situación de Abel, que fue extremo, en que un chileno perdió la vida a partir de no recibir la atención adecuada, la hemos vivido durante todo este mes en los recintos de salud. Esto, bombas lacrimógenas, ingresos de carabineros, es lo que está viviendo a diario el personal en el propio ejercicio de su atención. Entonces, hoy día quisimos hacer una denuncia pública para exigir tanto al general de carabineros como al propio presidente de la República que se haga cargo de esta situación. No es posible que en el ejercicio de nuestras labores, que es dar atención de salud a la población, independiente de las condiciones, hoy día se nos sea atacado y reprimido por carabineros frente al ejercicio de nuestro trabajo. Los estudiantes y diversas organizaciones sociales también están pidiendo la renuncia del general director de carabineros por el actuar durante este periodo. ¿Ustedes creen que esto contribuiría o están de acuerdo con esa solicitud? Estamos completamente de acuerdo. Nosotros desde el día uno no hemos hecho cargo, como bloque, y también de hacer denuncias respecto a la violación de derechos humanos. Organizamos una marcha que fue hacia los organismos internacionales para un pronunciamiento tanto de la ONU, de la OPS, de la OMS, respecto a lo que estaba viviendo nuestro país. Y hoy día, efectivamente, a un mes en que no se han cumplido protocolos nacionales e internacionales, creemos que efectivamente debe ser removido el general de carabineros y debe ser cambiado también la forma de abordar lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, le agradecemos la conversación con Telesuri. Las denuncias de violaciones de derechos humanos van dejando un saldo de personas heridas, violentadas. El caso más grave quizás es el de la denuncia de mutilaciones oculares, que ya suma más de 200 casos y que se ha convertido en un triste récord para Chile respecto a este tipo de daño contra la población que se manifiesta. Así que el tema de salud y el tema de la represión y la violación de derechos humanos aquí en Chile durante este periodo sigue siendo un tema de suma importancia y preocupación para quienes se manifiestan.